Que bonitos ojos tienes Que bonitos ojos tienes Eres linda Eres linda y achicera Como el cantor de una ropa Música Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Eres linda y achicera Eres linda y achicera Como el cantor de una ropa Y decirte Niña hermosa Música 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 Música